¿Qué les gusta de un hombre? Ah, su personalidad Eh, su forma de ser Igual La sonrisa, hoyuelos Los ojos Hablando de lo físico De todo, güey Este... La forma de pensar, en mi vida sí está bien chingado ¿Qué te gusta que piensen? ¿En sexo? Eh, no También, pero no tanto en eso La neta Me trae que tenga unas chuchotas Me late, me excita el pezón así Bien negro Que tenga un pezonzote, que cubra toda la teta Ah, sus ojos Ah, su... ¿Físico? Eh, su pensamiento Es que me trate bien y que Pues cuando pase con él O sea, no me aburra Que tenga de qué platicar Sí O sea, que sean puras tonterías Pero está padre eso Pero que tenga cotura Sí Sí, sí importa Sí Sí Ay, pues también, no sé No, ya eso era todo Ya no necesitas explayarte más Ya con eso Está bien, muchas gracias por la entrevista Eh, gracias ¿Qué les atrae de un hombre? Su fuerza Personalidad Su fuerza pélvica No No Entonces Pues muscular De que, por ejemplo, cuando tiene el pene flácido Se le erecta y de 5 centímetros pasa a 20 ¿Eso? No, no, nada de eso ¿Qué tipo de fuerza? Pues De acá Ah, de acá Ah, de acá Ah, ojalá Sí, ¿para qué? Para que a la hora de pelear No Te haga bien fuerte, rico ¿O de qué? No, Dios, no ¿Y te gusta que la tengan grande? Pues sí Sus ojos Su sonrisa ¿Y qué más? ¿Qué más? Su forma de sed ¿Y en sí? ¿En qué se fija en su físico? ¿En su físico? Pues Lo que se fijamos todos, ¿no? ¿En los senos y en el trasero? Sí Sí, pues sí